Hola, soy Lucía Guisado, seleccionadora y entrenadora del equipo nacional de gimnasia artística femenina. Gemma ACB10 pregunta si las gimnasias tienen que llevar una dieta específica. Bueno, yo creo que sí, que es como todo el mundo, deben de llevar una alimentación sana y equilibrada para poder estar bien y poder rendir mejor. También me pregunta que qué pienso de Alessia Sentías y bueno, creo que es una gimnasta joven, muy trabajadora, muy seria y con mucho futuro. Natalia15 pregunta que si fui gimnasta y bueno, sí, sí fui gimnasta pero no era muy buena, era bastante mal y ya. Larita07 pregunta que desde cuándo soy entrenadora de gimnastas de la selección y bueno, pues hace mucho tiempo ya, desde el año 1988. Y Larita también me pregunta que pienso de que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues creo que era la decisión más acertada que se podía tomar porque en este momento lo primordial es parar este virus que tenemos, pararlo a nivel mundial y terminar ya con esto. RosaA2808 me pregunta que qué es lo que me gusta más y lo que me gusta menos de mi profesión. Lo que más me gusta es la competición, la competición de máximo nivel, los mundiales, los Juegos Olímpicos me apasionan y lo que menos, indudablemente, las lesiones. Carlotita26 me pregunta qué es lo que se van a hacer con las competiciones que quedan este año y bueno, pues me supongo que se aplazarán, pero todo depende de lo que dure este confinamiento. CarolCorral11 pregunta que cómo afectará la crisis del COVID-19 en el presupuesto del gobierno y bueno, yo creo que el presupuesto del gobierno se verá afectado por esta situación, pero es una respuesta que no me corresponde a mí. CarolCorral11 también me pregunta si la flexibilidad y la fuerza se nace o se hacen. Bueno, mejor si se nace con ellas, pero es una cosa que se trabaja día a día, se puede conseguir flexibilidad y se puede conseguir fuerza con mucho trabajo y con mucho tesón. Y bueno, también CarolCorral11 me pregunta que si los entrenadores de los clubes nos dicen que veamos a sus gimnastas, nos proponen que veamos a sus gimnastas y bueno, pues sí, evidentemente estamos en contacto con muchos entrenadores que nos proponen que les veamos, que les hagamos un seguimiento a sus gimnastas, a esas gimnastas que ellos creen que tienen unas condiciones y unas posibilidades de poder ser gimnastas para los equipos nacionales. Sareta Jim pregunta si este año van a entrar niñas nuevas al CAR y bueno, de momento está todo paralizado, está toda la temporada parada y todavía no podemos ver si entrará gente nueva o cómo se seguirá desarrollando la temporada. Nora Braujos pregunta que cuál es la edad máxima o mínima para que te llamen del CAR. Bueno, la edad mínima es 13-14 años para que se pueda empezar a competir en la categoría junior. 13 años que son niñas que cumplirán 14 el año que les toque competir en junior, así que bueno, pues la mínima 13, la máxima, no hay una máxima, es nivel gimnástico. Soni Frasa 77, Sonia Fraguas, me pregunta que qué es lo que cambiaría a día de hoy. Bueno, no quitaría los obligatorios, pero tampoco cambiaría nada porque me apasiona la gimnasia y sea como sea me gusta igual. Soni Frasa 77 también me pregunta que qué es lo que me quita el sueño y bueno, pues evidentemente las lesiones es lo que peor llevo, muy muy mal, me dejan fatal. Bueno, Rania08 me pregunta que cómo he podido llegar tan alto. Pues mira, a ver, disfrutando de lo que hago cada día, eso es lo primero, aplicando todo lo que he aprendido, haciendo una planificación muy exhaustiva, muy exigente, muy pensada cada día y con el apoyo y la ayuda de un equipo técnico que tengo que es el mejor que hay. Alba GRSS me pregunta que quién fue mi ejemplo a seguir de pequeña. Bueno, es que hace mucho que yo fui pequeña y no había tanto vídeo y tanta posibilidad de internet de ver gimnastas, así que me conformé con ver a Nadia Comaneci y tratar de imitarla. Afra Cafra, Cristina Fraguas, me pregunta cuál ha sido el día más bonito en la gimnasia para mí y cuál el peor día. El día más bonito son varios, son muchos, son cada una de las clasificaciones a los Juegos Olímpicos, pues la de Barcelona 92, la de Atlanta 96, la de Simney, la de Atenas 2004, la medalla de Patricia de suelo, la de Elena del Campeonato del Mundo y todos esos momentos son los mejores y sobre todo el último que hemos vivido en la clasificación del equipo para Tokio 2020. El peor momento cuando salió Fillo del gimnasio y salió del equipo, el peor de movimiento de mi vida de la gimnasia. Dab Moreno 85 me pregunta igual que cuál ha sido mi mejor momento y mi peor momento, pues igual que le he dicho a Cristina, los mejores momentos son muchos, pero bueno, me quedo con las clasificaciones para esos Juegos Olímpicos que fueron momentos muy importantes y las medallas de Patricia y de Elena y lo peor, evidentemente, ya lo he dicho, la marcha de Fillo del equipo es lo más duro. Ruth Royan me pregunta que cómo me gustaría que me recordasen mis gimnastas, bueno, pues como alguien cercano, evidentemente. Ruth Royan también me pregunta que quién es la persona de la que más he aprendido y bueno, por supuesto y evidentemente que de Jesús Carvallo, Fillo, mi entrenador. Seguimos con Ruth, que de superpoder le daría a mis gimnastas para los Juegos, bueno, pues la competitividad. Otra más de Ruth, que cuál es lo que más miedo me da mientras los entrenamientos y evidentemente lo que más miedo me da es que haya una lesión. Ruth también me pregunta que a qué gimnasta elegiría, a la que tenga más condiciones o a la más trabajadora. Yo elegiría la que tuviese ambas condiciones, muy trabajadora y con muchas condiciones, pero me gustan las gente, la gente trabajadora. Y otra más de Ruth, que cuál es la cualidad que prefiero en una gimnasta, en una gimnasta y en la vida me gusta la gente trabajadora. Lucía 15 me pregunta que a cuántos campeonatos del mundo he ido. 18, 18 campeonatos del mundo. Miriam 77 me pregunta que qué va a pasar con los campeonatos de España de este año. Pues bueno, según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, según el tiempo que estemos confinados, me supongo que se planteará la idea de pasarlos más adelante, al segundo semestre del año o al final del año. Elenita R pregunta que cómo fueron mis comienzos como entrenadora. Bueno, yo empecé a entrenar a niñas pequeñas cuando se marchó una entrenadora y yo estaba lesionada y mientras me recuperaba me pidieron que si les podía ir echando una mano para ayudar a esas niñas pequeñas y esos fueron mis principios. Elenita R también me pregunta que qué supone para los técnicos entrenar a gimnastas que puedan pertenecer o pertenezcan al equipo español. Bueno, pues para mí y para el resto de equipos significa una responsabilidad muy grande, pero también un orgullo inmenso. Julegim09 me pregunta que cómo se puntúa en gimnasia. Bueno, a ver, te explico. En el código de gimnasia hay dos jurados. Un jurado D que se encarga de valorar lo que se hace en el ejercicio, es decir, el contenido del ejercicio. La parte acrobática, los enlaces, la parte artística y plasmarlo en una ficha. Luego está la parte del jurado E, que es el jurado de ejecución. Este es el que va penalizando a las gimnastas según van haciendo su ejercicio. Sobre una nota de 10 puntos de ejecución se suma la nota de dificultad del ejercicio y en ese total se le resta el número de penalizaciones que haya dado el jurado E. Es un poco complicado así, bueno, viéndolo así y explicándolo en un momento, pero sobre el papel pues no es tan complicado. Es fácil, la verdad es que no es tan complicado. Juan01RM me pregunta si Melania Rodríguez es una buena gimnasta y por supuesto que sí es una buena gimnasta y espero que siga siendo una buena gimnasta en trampolín su modalidad. Juan01RM también me pregunta que por qué se han ido tantas gimnastas del CAR de Madrid. Bueno, supongo que cada una habrá tenido sus razones y sus motivos para marcharse, pero lo que también es evidente es que no todas las niñas están preparadas para aguantar un entrenamiento de alto nivel como es el del CAR de Madrid. Me pregunta que si alguien que se inicia en la gimnasia o en la acrobacia a los 20 años puede llegar a ser algo serio. Hombre, es mejor empezar bastante antes, más pequeño, pero se puede llegar a ser feliz a cualquier edad haciendo gimnasia. Sareta Jim me pregunta que si creo que perderán las gimnastas la forma con esto de la cuarentena y sí, evidentemente van a perder la forma de los ejercicios que estaban haciendo porque estábamos en pleno periodo de competición ya, pero bueno, están trabajando cada día un plan de entrenamiento de ballet, preparación física, elasticidad, recuperación de lesiones y lo hacen mañana y tarde, así que bueno, mantendremos al menos un poquito el tono para que cuando se pueda volver estar en plena forma para empezar, no para competir. Palmyra Salvador pregunta que si veo posible la final olímpica para el equipo de las chicas. Bueno, creo que no hay nada imposible y lo hemos demostrado con la clasificación de este año, bueno, perdón, de 2019 y no obstante vamos a trabajar con toda la ilusión, con todas las ganas y para tratar de que así sea y estar en esa final. Natada57 me pregunta que cuál ha sido el mejor campeonato de mis gimnastas y el peor. El mejor ha habido muchos, pero bueno, la final de los Juegos Olímpicos del equipo en 2004 fue espectacular y la clasificación de este último año, del 2019, para los Juegos de Tokio 2020. Esos han sido los mejores, el peor, el Preolímpico de Londres para los Juegos de Londres 2012, donde habían hecho un calentamiento espectacular, la gente se había quedado maravillada de nuestro trabajo, pero salimos a la pista y no salió nada. Ese fue un día malísimo, muy triste. Y me preguntan que cuál ha sido la malla que más me ha gustado. Y bueno, me han gustado muchas porque creo que hemos sacado muchas mallas muy bonitas, pero tal vez me quede con la de los Juegos Olímpicos de Sydney porque, no sé, me parecía muy elegante y muy española. Nuria y Sofi también me preguntan que cuál es mi aparato preferido. Me encantan todos, me gustan todos, pero igual un poquito más, un poquito más las paralelas. Me apasionan. Isabel Ortega Ollazabal me pregunta que cómo se selecciona a las gimnastas para que vayan a las competiciones internacionales. Y bueno, no es una tarea fácil, se va haciendo un seguimiento desde las competiciones nacionales, los controles, los seguimientos que se hacen en los centros de entrenamiento de las gimnastas. Y sobre ese seguimiento, sobre esas competiciones y sobre los controles, pues para las competiciones, según el objetivo que se tenga para cada competición, si es individual, si es de equipo, se selecciona a unas u otras gimnastas. Moderadores Almudena Cid me pregunta que qué consejos le daría a las entrenadoras que están empezando ahora con el primer nivel. Y bueno, pues que tengan mucha paciencia, que sean muy constantes en ese trabajo que están haciendo con las niñas pequeñas y que tengan en cuenta que la base es primordial. Que una buena base les va a hacer un camino muy fácil a la alta competición y les hará mucho más llevadero a aprender los elementos más difíciles. Y sobre todo les diría que transmitan ilusión y que se ilusionen cada día en lo que hacen. Benemar me pregunta que qué condiciones debe tener una gimnasta para poder entrar en el CAR. Bueno, pues debe tener unas condiciones tanto físicas como psicológicas adaptadas para poder afrontar un entrenamiento de alto rendimiento. Y debe tener un nivel gimnástico preparado o que se pueda trabajar para alcanzar la alta competición. Noelia H18 me pregunta que cómo vamos a organizar el calendario sabiendo que los juegos son el año que viene. Bueno, de momento está todo por ver porque todavía no sabemos hasta cuándo vamos a estar en casa todo el mundo. No sabemos cuándo se va a poder volver a empezar. Una vez que ya se sepa la fecha en la que se puede ir empezando a entrenar, pues se irá organizando ese calendario para afrontar los juegos lo mejor posible y tener el mejor éxito. Saleta Jim pregunta que cuál es el criterio para elegir niñas para que entrenen en el CAR. Igual que he dicho antes, son niñas que tienen que tener unas condiciones tanto físicas como psicológicas para poder afrontar entrenamientos de alto rendimiento. Y tienen que tener muchas ganas y querer hacer ese entrenamiento. Y bueno, pues luego ya se va trabajando y se va viendo su potencial. Vidal06 pregunta que cómo es un entrenamiento en el CAR. Bueno, normalmente hacemos dos sesiones casi todos los días menos los jueves que solemos hacer solo una y los domingos que descansamos. Y en la primera jornada del día se hace una clase de ballet de aproximadamente una hora con barra de ballet, con elementos de elasticidad, de hombros, de espalda, de piernas evidentemente. Luego se hace un trabajo de preparación física según la temporada más o menos fuerte y después se pasa al trabajo en los aparatos. Normalmente se trabaja el suelo para aprovechar el trabajo de la coreografía con Luis y luego se trabajan las paralelas y la barra porque son unos aparatos que requieren de más trabajo, de más repeticiones. Entonces se trabajan elementos, se trabajan partes, una parte más de corrección y de mejora. Y luego en la segunda sesión, en la de la tarde, después del calentamiento se vuelve a hacer un trabajo de preparación física, de acondicionamiento, esta vez un poquito más ligero. Y se pasa al trabajo en los aparatos. Según el momento de la temporada, pues se hacen tres o cuatro aparatos y se hacen ejercicios, se hacen partes, se hacen elementos. Y se va corrigiendo cada día lo que hace falta en cada aparato. Claudia Casas 42 me pregunta que cuál es mi opinión sobre el estado actual de España y que cómo afectará en lo deportivo. Bueno, el estado actual de España es una situación muy dura, muy complicada y lo que tenemos que hacer es estar todos unidos para ver cuándo terminamos cuanto antes con este virus. Y a lo deportivo le afectará pues como al resto de la sociedad. Evidentemente, cuando todo esto termine tendremos que ponernos a trabajar fuerte, duro y con decisión para salir adelante. Nina Square me pregunta que si alguna gimnasta tiene miedo, ¿qué le digo? Bueno, pues lo que le digo es que confía en sí misma y lo que hago es volver atrás, volver al principio del elemento, volver a hacerlo al foso, volver a hacerlo con ayuda, hacer más repeticiones de la base de ese movimiento y tratar de imprimirle confianza en sí misma para que lo consiga. Amara Paxo me pregunta que qué ejercicios podemos hacer para conseguir flexibilidad. Bueno, hay muchos ejercicios y son muy variados y para cada zona del cuerpo, para la elasticidad de las piernas, para la elasticidad del hombro, de las puntas, de los pies, para la espalda. Hay mucha variedad de ejercicios. Bueno, pues para las piernas te diría hacer espagad. Si eres capaz de abrirte en el suelo, pues cada vez irle poniendo un poco de altura a la pierna de delante, a la pierna de atrás, ponerte en altura en las dos piernas. Si es para los hombros, pues tumbarte sobre una altura y con ayuda de otra persona que te tire de los brazos rectos hacia atrás. Hay mucha variación. Estaríamos mucho rato aquí diciendo si sería muy largo.